¿Alguna vez has soñado con una cuenta bancaria próspera, la posibilidad de jubilarte temprano y vivir la vida que deseas? Te revelaremos tres estrategias financieras, probadas que pueden allanar el camino hacia tus objetivos económicos. Desde decirle adiós a la deuda hasta maximizar tus ahorros y planificar un futuro sólido, descubrirás cómo transformar tus finanzas. Todo el mundo quiere una gran cuenta bancaria. Quiero decir, ¿quién no querría poder jubilarse antes de tiempo, irse de vacaciones caras cuando quiera? Las Bahamas se ven excelentes en esta época del año y comprar lo que su corazón desea ha pedido. Es el sueño de toda persona de bien. Pero para llegar allí, hay un alto precio a pagar. Si quieres ser rico y hacer crecer su dinero en los próximos años, entonces es mejor que preste atención. Aquí hay tres estrategias comprobadas que puede usar para lograr sus objetivos financieros y, tal vez, incluso comprar el auto de sus sueños o la casa que siempre has querido. Asegúrate de ver hasta el final, porque creo que el último realmente te sorprenderá. Comienza escribiendo lo que quieres y ponle un cronograma. Anota exactamente cuánto quieres tener en los próximos 12 meses, 2 años, 5 años y manifiestatelo. Manifiesta, me refiero a revisar constantemente lo que has escrito y hablarlo en realidad. Por ejemplo, si una de las cosas que anotaste incluye ahorrar $4,000 en los próximos 12 meses, puedes leerlo en voz alta una vez por semana hasta que se convierta en una realidad. También crea una lista de verificación junto a tus planes para que cada vez que logres algo, lo verifiques. Mientras haces el plan, da cabida a los ajustes, porque a medida que continúes viendo este video, aprenderás estrategias adicionales que podrían implementarse en tu plan para aumentar tu riqueza. Número 1. Dino a la deuda. La deuda puede ser buena para construir un puntaje de crédito, pero también puede ser paralizante. Para la mayoría de las personas, la deuda es un pantano. Cada vez que intentan salir de él, tienen que asumir una nueva deuda que los lleva a hundirse aún más en ella. Crea el hábito de no endeudarte innecesariamente. Solo toma la deuda que puedas pagar en el menor tiempo posible, es decir, dentro de dos o tres años. Antes de continuar, queremos recordarte que para no perderte ningún consejo financiero importante, te invitamos a seguir viendo el video hasta el final. Si encuentras útiles estos consejos, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. De esta manera, estarás al tanto de todas las actualizaciones y contenido valioso que compartimos. Y si has llegado hasta aquí, comenta la frase secreta éxito asegurado para mostrarle al universo tu voluntad de lograr todo lo que te propones. Sigamos adelante. No estamos hablando de una hipoteca aquí, porque esa es una historia completamente diferente. Con la deuda hipotecaria, estás utilizando las finanzas para comprar un activo cuyo valor se apreciará, por lo que los intereses se pagarán con las ganancias de capital. En este caso, la deuda se refiere a pedir dinero prestado al banco o a través de tu tarjeta de crédito para comprar artículos que no son apreciativos y probablemente no necesites. Si actualmente tienes deudas, crea un plan para pagar esto. Recuerda el plan maestro que creamos en el paso 1. Ahora vuelve a él y ajustalo en consecuencia. La lista de pago de tus deudas es lo primero que debes hacer. Es recomendable comenzar con las deudas con las tasas de interés más altas primero. Crea una lista de todas tus deudas con todos los cargos por intereses para averiguar cuál está creando la mayor abolladura en tu cuenta y luego comienza a pagarlas de inmediato. Ni siquiera pienses en invertir antes de deshacerte de la pesada bolsa de deudas que tienes sobre los hombros. Una vez que saldes la deuda, trabaja para aumentar tu efectivo líquido para hacer frente a los gastos recurrentes. De esta manera, no necesitarás pedir prestado de nuevo. Número 2. Empieza a ahorrar. Si no lo has hecho ya, comienza. ¿A qué esperas? Ahora que estás libre de deudas, es mucho más fácil estirar tu capacidad de ahorro. Hay tantas reglas que gobiernan toda la teoría del ahorro, pero la más común y efectiva es la regla 50-30-20. Esta regla establece que el 50% de tus ingresos debe destinarse a gastos como el alquiler, los servicios públicos, la matrícula escolar y la comida. El 30% de tu salario debe destinarse a entretenimiento personal y otras cosas divertidas y el 20% debe destinarse a tus ahorros. Suena como un gran plan, pero si realmente deseas ver resultados lo antes posible, es posible que debas cambiar un 30% y un 20%, por lo que esencialmente termina siendo la regla 50-20-30, donde el 30% se destina al ahorro y el 20% al entretenimiento. Te recomendamos que canalices el 30% de tus ingresos hacia el ahorro. Cuanto más ahorres, más crecerá tu dinero más rápido. Para hacer esto, debes hacer una lista de todos tus gastos y sus costos. Luego, identifica aquellos que puedes reducir o deshacerte por completo. Por ejemplo, puedes optar por no tomar tu café diario en una tienda y hacer tu propia taza de café en su lugar. También puedes cambiar tu plan de datos actual por uno más económico. Hay muchas maneras en que puedes reducir tus gastos mensuales. Compromiso total de tu parte. Número 3. Fondo de jubilación. Nos guste o no, todos envejecemos. Luego nos debilitamos y luego ya no podremos trabajar. Es por eso que en nuestros últimos años, necesitaremos un fondo para seguir adelante. Así que después de que hayas aumentado tu capacidad de ahorro, parte de esto debe ir a tu fondo de jubilación. Si planeas jubilarte anticipadamente o asegurarte financieramente en la vejez, entonces no tienes más remedio que comenzar tu diversión hoy. Si ya tienes uno, tal vez sea hora de aumentar tus contribuciones. Los asesores financieros generalmente recomiendan tener un plan de retiro. Esto no solo hace crecer tu dinero a través de la capitalización de la retribución, sino que reduce tu ingreso sujeto a impuestos. Por ejemplo, solo pagarás impuestos sobre 70 mil pesos si ganas 75 mil pesos si contribuyes con 5 mil pesos a tu cuenta de retiro. Con un fondo de jubilación adecuado, aumentarás tu dinero, ahorrarás dinero y asegurarás tu futuro, todo al mismo tiempo. Ha sido un placer compartir estas estrategias financieras contigo. Esperamos que hayas encontrado información valiosa para impulsar tu camino hacia la seguridad económica y el éxito. Si deseas seguir aprendiendo y explorando más consejos, no dudes en explorar nuestros otros videos. No olvides suscribirte para no perderte ninguna actualización. Te deseamos éxito en tus metas financieras y hasta la próxima.